Bueno, hoy estamos concluyendo el Congreso de Gobierno Digital, bueno, hoy también concluyendo la reunión latinoamericana de ministros de Ciencia y Tecnología y de Gobierno Digital del área de América Latina y el Caribe. También como clausura, pues estamos premiando, como todos los años lo hacemos, hace seis años, el uso de las tecnologías en las instituciones públicas, cómo ha ido evolucionando los portales digitales y cómo ha ido mejorando esa información que está en los portales y los servicios sobre todo. Pues hoy tenemos ganadores y los vamos a anunciar. Además, pues tenemos retos importantes de aquí al otro año, retos sumamente valiosos que están vinculados al tema de seguridad ciudadana también, el incorporar la tecnología en materia policial en los policías, el tener un proyecto también para renovar la cédula de identidad, el tener un chip y masificar la firma digital, el consolidar ese portal ciudadano para que incluya un único portal e incluya servicios digitales. Tenemos retos sumamente interesantes como el Open Data, como el tener disposición esa información y participar a las empresas, pequeños desarrolladores para que hagan aplicaciones del uso de esa información pública que puede servir al ciudadano.